Creo que también es solo decirte una cosa, mi hermano no es la duda de mi mamá, es porque estás muy enamorada de ti, no quiero. Lamentablemente esto ya no es tan solucion de a Leo, tu hijo, sino que a tu familia entera. Incluso, en cuenta que recibo la solicitud tuya, a Facebook, la vista de Facebook, yo lo dije hace rato, de hecho, lo maneja la agencia, pero fanpage. Tengo, tienes un Facebook personal, ¿qué edad tiene tu hija? Entonces ella supuestamente estaba todo el rato hablando conmigo, pero en forma curosa, fue conseguida. Supuestamente hay una relación, tú Leo, ¿qué piensas como papás dentro de todo esto? Estoy pensando y estoy imaginándome lo peor, obviamente, pienso en mi hija directamente, pienso, ¿habrá más niños? ¿cachai? Porque puede ser también, pues si al momento está escribiendo en la ropa de interior una niña menor de edad, no sé. Bueno, puede ser que también puede ser un niño, pero si se trata de alguien de adulto, esto lleva acciones de eso, ¿no? Eso también es, bueno. La verdad es que te había dicho que el teléfono con el cual la hija de Ruth se contactaba, nosotros lo mandamos a parte de nuestro YouTube, porque le investigaron y nos acaban de enviar un mensaje diciendo que encontraron el nombre de la persona que correspondería a este teléfono. Esta persona se llama Humberto Evelis Acevedo Laete. Le damos a un Google que compre un teléfono. Le quita su Facebook. Le damos a un Google que compre un teléfono. Le damos a un Google que compre un teléfono. Le damos a 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 un teléfono.